Bienvenidos a esta celebración. El potente y sublime sonido que nos provee el Pound Rock emulado por la excepcional banda Sin Compromisos. Te invitamos a descargar la aplicación de EQ Radio 593 directamente en tu dispositivo desde el App Store y Google Play. Además, puedes vernos y escucharnos en Facebook Live desde el Fanspage de EQ Radio 593 y también te invitamos a conectarte a EQ593.com, ecualizando tus oídos. Gracias.